Lacey Suárez la agredió. ¿Para qué te vas a rebajar agredir a la actual oficial de tu ex si ya lo superaste? Magali Medina aconsejó a Lacey Suárez que tenga más dignidad y que cumpla con su palabra, ya que hace un año dijo que jamás regresaría con el padre de su hija, porque éste sacó los pies del plato. Pero resulta que quien fue la amante y ahora es la oficial, ha puesto una denuncia a la también conductora. Esto porque según ella, Lacey Suárez la agredió mientras estaba en el auto de su ex. Veamos. Estar con ella porque yo no quiero estar con él. Mi mejor venganza va a ser que él nunca más me tenga. Esto se inició acá y se acaba acá, porque yo no voy a andar de verdulera en todos los programas contando esta situación. Sí pues. Con el perdón de la verdulera. Como dice Lacey Suárez que dice que ya superó al ex, pero ¿por qué la agarra de las mechas a la nueva oficial de su ex? Hizo oficial su relación con la mujer del Ampay. Y ahora ha pasado casi un año de ese Ampay y ella la encuentra en el auto y según el parte policial, según lo que denuncia esta mujer, Lacey Suárez la agredió. ¿Para qué te vas a rebajar a agredir a la actual oficial de tu ex si ya lo superaste? No solamente es cuestión de tener un argumento y de tener un discurso, sino también ser consecuente con eso. Como bien dice Magali, aquí el ex de Lacey Suárez debe sentirse como el hombre más deseado de todos. Al ver que Lacey supuestamente agredió a la nueva pareja por sentir celos de ella. Y sobre todo, porque ella quien ha sido la amante de su entonces esposo, ahora se muestran juntos como si nada hubiera sucedido. Eso es como darle importancia al tramposo, ¿no? Porque si tú dices públicamente que a ti no te interesa, que tú ya no tienes nada que ver con él, que qué bien que rehaga su vida, entonces no tienes por qué pasar por esa cuestión de, yo digo, es terrible, humillante para una mujer, es indigno de una mujer que se respete a sí misma, ir y buscarle pleito a la actual oficial de tu ex. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque fue la amante mientras estaba contigo, porque lo empayamos como dos veces con la misma mujer, porque te diste cuenta que el hombre que tenías a tu lado era un mentiroso y no estaba comprometido con tu relación, pero ya pues, agradece que ya te enteraste, que ya lo alejaste de tu vida y que tiene la mujer que merece. Todos en esta vida tenemos lo que merecemos. Así que sin escuchar aún el descargo de Lacey Suárez, quien lo dio hoy en América Hoy, Magali Medina aseguró que quizá esta reacción de la también conductora se debió porque Lacey Suárez aún siente celos por parte de quien fue la amante. Pero así por más cólera que le tengas, además eso lo que indica es que tú no superaste, Lacey, que no superaste, porque si tú hubieras superado, te diera igual, así te encontraras frente a frente con ella y con tu ex. Te daría lo mismo, pero ahí parece que todavía hay fuego. Así que esta mañana Lacey Suárez salió a afirmar que aquel forcejeo que duró menos de dos minutos con la amante de su ex, no fue por ningún hombre, sino que esto fue porque ella se estaba metiendo con su familia, es decir, se estaba metiendo con su hija. Veamos. Quiero aprovechar primero para decir a todos los medios de comunicación que el día de ayer me han llamado que esta situación no se ha dado por un hombre, lo aclaro rotundamente. El día que el padre de mi hija faltó a su hogar y faltó a su matrimonio, el día dos yo lo dejé de amar. Yo, Lacey Suárez, no ama al papá de su hija. Yo, eso está descartado. Quiero que quede claro porque se está diciendo de que esta situación es por él y yo quiero descartarlo porque si en algún momento, chicas, yo hubiera querido retomar la relación con el padre de mi hija, he tenido muchísimo tiempo y el público ha sido testigo que cuando terminó mi relación, él siempre quiso retomar su matrimonio y la que dijo que no fui yo. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en A.E.I. Gossip.